Le damos la bienvenida por si usted se acaba de integrar a esta jornada informativa. Iniciamos desde ya las noticias de las 8 de la mañana. Gadiel, muy buenos días. Y para usted, si ya se acaba de integrar, como le mencionábamos, aquí vamos a continuar con más información. En medio de tanta mala noticia, hay una buena, Gadiel, y es que los combustibles han ido bajando poco a poco. Esto en cuanto al precio. Poco a poco, pero ha sido de una u otra manera esta baja del precio de los combustibles. Precisamente por ello nos vamos a enlazar con el periodista José Martínez, quien está siguiendo todo este tema, para que nos cuente, nos explique acerca de qué se espera, continuará bajando los combustibles, por qué es que está bajando y hasta cuándo. Pues la idea es que siga bajando y que el precio, por supuesto. Así que nos vamos a enlazar en estos momentos con el periodista José Martínez. Adelante, José. ¿Cuál es la expectativa? Gracias, compañeros. Buenos días nuevamente. En efecto, pues esta mañana hemos realizado un monitoreo de precios justamente por diferentes gasolineras del perímetro de la ciudad capital. Y pues en efecto son buenas noticias. Hemos verificado que hay cierta baja en el precio de los combustibles. Ahí tenemos en pantalla algunas imágenes que hemos podido captar esta mañana. Hoy amanecen los precios en promedio en 23 quetzales con 49 centavos. El galón de combustible tipo super regular en 22 quetzales con 25 centavos. Este varía entre 22.25 y 22.49 en algunas gasolineras. Y el precio del combustible, hablando del galón siempre de diésel, está entre 21.69 y 22.69. Hay una variación de un quetzal, todo depende de la gasolinera en la cual usted visite. Este comportamiento pues ya tiene algunos días a la baja. Esperamos que esto siga dándose de esta manera. Sin embargo, pues le pedimos que esté atento porque más adelante vamos a tener una entrevista con autoridades del Ministerio de Energía y Minas, en este caso de la Dirección General de Hidrocarburos, para que nos comente acerca del por qué está esta tendencia a la baja. Usted recordará que hace algunas semanas pues los precios se elevaron. Ellos en su momento indicaron que esto se debía al precio internacional del barril de crudo. Sin embargo, pues hemos notado esta leve tendencia a la baja en los precios para estos días, específicamente para esta semana. También le tenemos los precios promedio de los cilindros de gas, el de 25 libras en 123 quetzales, el de 35 libras en 173 quetzales y el de 100 libras en 492 quetzales. Por supuesto, vamos a abordar ese tema también con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, pero por el momento pues es lo que le podemos reportar a esta hora de la mañana. Son imágenes que pudimos captar hace algunos momentos en algunas gasolineras del perímetro de la ciudad capital. Por el momento, en nuestro reporte de Unidad Móvil regresamos a los estudios centrales. Buenos días. José, muy buenos días, muchísimas gracias. Así que estas son las noticias que se tienen con respecto a los combustibles. Así que, buenas noticias. Esperamos que siga bajando más.